Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar de la última con la que salió la mona, la mona chita si señoras y señores, la mona tití no haya más que buscar problemas y meter a Venezuela en un berenjenal por así decirlo esta señora le encanta de verdad estar lidiando y como barriotera que es buscarle problemas a Venezuela con los vecinos y es que no contento con la discordia que hay con Guyana, con el problema del exequivo claro está, el exequivo es nuestro, eso sí ahora esta señora le dice y califica que el pedido de Guyana que hace de que no se debe hacer ningún referéndum consultivo sobre el exequivo cosa que también yo como venezolano digo, para qué hacer un referéndum preguntando si algo es de uno o si nosotros sabemos que es de nosotros como absurdo entonces la señora califica, le pone un calificado de ser una barbarie mire lo absurda que es esta señora una barbarie de que nosotros seamos cuestionados por parte de Guyana una barbarie que ellos cuestionan es que nosotros mismos lo estamos cuestionando ellos lo cuestionan porque ellos ahora se quieren aprovechar de la cantidad de petróleo y de minerales tan ricos que hay en esa zona las reservas más grandes de petróleo nuestra de las que nosotros siempre nos hemos jactado son las que están precisamente en esa zona en vista de que era una zona en reclamación y en vista de las fallas procesales cometidas por Nicolás Maduro y por el mismo Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez Frías, alias el Mortadelo, alias el Intergaláctico debido a las fallas que ellos tuvieron al no presentar los argumentos en los momentos, en los tiempos de los tribunales en el tiempo cuando la Corte Internacional de Justicia lo demandó ni siquiera mandaron representaciones en tres ocasiones no mandaron sus abogados solamente Guyana se presentó pues ellos dicen bueno, si mi vecino no me para bolas perdónenme la expresión pero así es en el coloquio si no me prestan atención pues yo voy simplemente a agarrar esto porque es mío, porque ahí está ellos no lo quieren defender y si no lo quieren defender lo agarran bueno, no me estoy poniendo del lado de ellos ojo, estoy explicando solo la situación después de esto el régimen para tratar de demostrar que está muy preocupado dice vamos a hacer un referéndum algo que compita con la primaria vamos a hacer un referéndum y que el venezolano salga a votar como la gente piensa que eso todo se va a resolver es con elecciones que el venezolano salga a votar y que el venezolano nos ratifique de que el exequivo es nuestro y que nosotros podemos proceder al presidente del ministro de Guyana le incomodó esa solicitud ¿por qué? porque yo me imagino que estos personajes como Xi Jinping como el señor Putin llamando al Kremlin o llamando a China y haciéndole preguntas ¿será que defendemos este pedazo de tierra del que nos quieren robar? ¿será que ustedes consideran que ese pedazo de tierra es de nosotros o es del vecino? o sea, es absurdo de verdad que es absurdo y esta señora dice bueno, como el presidente de Guyana el primer ministro de Guyana está cuestionando esto eso es una verdadera barbarie yo creo que la señora no entiende lo que es el término barbarie la barbarie significa cuando algo va más allá de lo razonable y cuando se mete dentro de ello la inhumanidad cuando pasan muchas cosas además la Real Academia Española define la palabra barbarie como la actitud de la persona o grupo que actúa fuera de las normas de la cultura en especial de carácter ético cuando son salvajes crueles o faltos de compasión hacia la vida o hacia la dignidad de los demás yo pregunto ¿será que el presidente de Guyana o el primer ministro de Guyana cuando dice que a él le molestó que llamaran a hacer un referéndum está rompiendo el carácter ético se está convirtiendo en salvaje se ha vuelto cruel ha demostrado falta de compasión hacia la vida y hacia la dignidad de los seres humanos yo no no considero eso segundo se define también como barbarie al estado de incultura que padece una persona o un grupo yo vuelvo y le pregunto ¿a ustedes les parece que hay algo malo en decir lo que dijo el presidente de Guyana? obviamente vuelvo y repito no lo estoy defendiendo si no estoy hablando de que la monachita yo creo que como duró muchos años en la selva criando a Tarzán y se lo trajo para Miraflores la monachita no aprendió muy bien el lenguaje y por eso está utilizando palabras al azar ¿si? aparte de eso no solamente no conoce el uso correcto de las palabras porque en vez de utilizar la palabra barbarie hubiese dicho que era algo absurdo el reclamo hecho por el presidente de Guyana una palabra que le queda como anillo al dedo pero decir que es una barbarie barbarie yo puedo decir que fue lo que hizo Cuba con Nicolás Maduro pero ya de eso vamos a hablar un poquitico más adelante no se me adelante pero tampoco se me atrase la monachita sentenció y dijo no hay dudas del despojo el imperio británico nunca tuvo propiedad de este territorio repito si se hubiesen llevado las carpetas si hubiesen mandado representaciones en tres citaciones a las que el régimen no quiso mandar a nadie porque ese tema no se discute ni lo quiso discutir el zambo de sabaneta hoy extinto y en la sexta baila ni lo quiso discutir Nicolás Maduro aún y no es por defenderlo aún cuando era embajador de la ONU el zar del petróleo Rafael Ramírez que él denunció y dijo yo a Maduro y a Delsi Rodríguez que era la canciller les exigió varias veces tráiganme esto se presentaba Rafael Ramírez solo y no le llegaba ni abogados no le llegaba ni Delsi no le llegaba ningún enviado de la presidencia de la república no traían las carpetas y tenían que pasar la sesión para el año siguiente él dijo en tres ocasiones Maduro no mandó a nadie porque no le importaba tener problemas con la gente de la CARICOM que eran los que hoy en día están diciéndole a Maduro que le deje su agua a Guyana déjenle su Guyana no peleen recuerde que dentro de la gente de la CARICOM está nada más y nada menos que Cuba porque Cuba también está interesado en que la zona en reclamación se le entregue a Guyana no es que también Guyana ha colaborado con Cuba y ahora que entró en el mundo petrolero le va a también mandar su regalito recibe regalito por Maduro y recibe regalito por este nuevo emprendimiento guyanés entonces dice lo siguiente lo que ha pedido Guyana es un exabrupto pedirle a Venezuela que derogue su orden constitucional ellos saben que la única conducta que lo señala es que violentan la legalidad internacional al darle la espalda al acuerdo de Ginebra es un signo de desesperación de Guyana pedir derogar la constitución agregó la ejecutiva eso que ocurrió ayer cuando Guyana le pide a la corte internacional de justicia que no se realice el referendo en base a que vuelve Luis yo le explico monachita entienda mamita escuche bien cuando tú sabes que eres dueño de algo no tienes por qué preocupar o por qué preguntarle a los miembros de la familia si tú eres dueño de algo si yo tengo un carro y yo he usado el carro muchas veces yo no voy a llamar a mis hijos para preguntarle a ver y de quién es esta camioneta ay de quién es este carro será que es mío pero si los papeles están a mi nombre es mío parece absurdo que yo vaya a hacer unas elecciones para preguntarle a todo un país si la zona en reclamación le pertenece a los venezolanos o no le pertenece a los venezolanos ¿por qué? porque toda la vida desde que yo estaba en el jardín de infancia yo veía el elefante que es la forma en que se jugó en el mapa de Venezuela con su trompa y sus dos paticas sus dos sus patas delanteras y sus patas traseras ¿cuál era la pata trasera donde estaba la cola? la zona en reclamación lo que hoy en día Guyana quiere y venir a preguntarle a un venezolano un viejo como yo ¿será que eso es de nosotros? toda la vida yo he creído que eso es de nosotros eso nos lo enseñaron en las escuelas que el régimen no haya querido pelearlo y no haya querido usarlo que es otra cosa los que tanto hablaban recuerdan cuando Chávez se montó y hablaba de las zonas baldías los terrenos baldías yo dije concha le llevó Chávez al poder lo más seguro es que el tipo va a poner todo en orden y bueno como era el militar y era el que venía fiebrao y que estaba comprando herramientas de fuego y que estaba equipando la fuerza armada y comprando su cois yo dije el hombre va a llegar y listo vamos a apropiarnos de lo que es nuestro y vamos a sacar el jugo a la zona en reclamación no ni lavó ni prestó la batea entonces ahora la monachita hace tremendo grito tremendo escándalo porque a ella le molesta que el primer ministro de Guyana haya dicho que no que porque que le haya pedido a la corte internacional de justicia que no hagan ningún referéndum para que van a hacer un referéndum es más antes de llamar al referéndum habían dicho que se querían sentar a hablar y habían llegado a un acuerdo de que iban a sentarse a hablar pero como el régimen no cumple su palabra a los dos tres días de haber dicho que se iban a sentar a hablar los cancilleres de ambos países Venezuela y Guyana de una vez sale Jorge Rodríguez sale el vijamoroso anunciando que va a haber un referéndum todo con la idea de hacerle competencia a la primaria y que va a haber un referéndum para demostrar que mucha asistencia de venezolanos votando para decir mira votaron 10 millones de venezolanos para que vea que nosotros el chavismo convocamos mientras que la oposición ahí tiene la oposición no llegaron ni a 2 millones y medio bueno ellos dicen que ahora no son ni 500 mil que ahora estamos por debajo de los 400 mil cada vez nos va quitando pero a lo que no le quitan es a la plática que se robó Tarek el examin porque ya van en 55 mil millones de dólares ya van en 55 mil se le pluma entonces Delcy llegue y dice ellos hablando de Guyana se preparan para agredir a Venezuela nosotros elevamos esta denuncia ante el secretario general de las naciones unidas que activará los buenos oficios hay que neutralizar la sociedad perversa que pretende agredir nótese que ella está hablando utilizando términos de conflicto términos de guerra y cuando usted al vecino le llega con groserías no espere que vaya a recibir buenos tratos por eso yo le he dicho esta señora debió quedarse en la selva la mona aunque se vista de seda mona se queda y los chavistas tienen el barrio metido en la cabeza por eso lo he dicho muchas veces ellos no tienen masa cerebral ellos tienen un pozo séptico nótese como esta vieja supuesta economista está en contra del dólar que es la salida económica venezuela lo que traería la solución a la crisis que hay en el país o mejoraría traer resultados rápidos e inmediatos poniendo un sueldo mínimo en dólares y obviamente no lo quieren hacer porque porque ellos son enemigos del dólar todo lo que es dólar huele a imperio huele a sufre ahí está lo mismo está pasando con Guyana entonces dicen vamos a sentarnos a dialogar están cuadrando las reuniones y después mandan a el amoroso a decir ármate ahí una un referendo para preguntarle a los venezolanos si salimos a defender Guyana y si Guyana es nuestro si la zona perdón si la zona en reclamación es nuestra sí o no ah entonces o somos chicha o limonada digo yo y esta está hablando de agresión y de una vez como no le falta vuelvo y repito esta sí se aplicó a la barbarie esta sí no utilizó llegar a decir que Estados Unidos y el Comando Sur estaba alineado con Guyana porque son socios con intenciones de agredir a Venezuela deja el embuste que si vamos al caso los que se han asociado con Guyana para que se apropien de esa tierra se llama CARICOM todos los países del Caribe que eran amiguis de Nicolás Maduro y que eran amiguis del Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila ellos se unieron ellos se unieron para decirle a Maduro deje eso así deje lo que yo use en el petróleo quédense tranquilos que ellos agarren los minerales que ellos se queden con el oro que ellos se queden con el coltán que ellos se queden con todo lo que produce la zona en reclamación no se metan en problemas garimpeiros han habido toda la vida déjenlo tranquilos no le pare bolas en otras palabras déjenlo así y uno de los que alzó la voz para que eso ocurriera se llama Díaz Canel una sanguijuela que ha sacado petróleo venezolano que ha sacado gasolina venezolana que ha llevado recursos venezolanos hasta comida le ha dado maduro cuando se han presentado eventualidades le ha dado dinero le ha condonado deudas a Bahamas a Trinidad y Tobago a países de la CARICOM el régimen le ha dado todos esos beneficios y que ahora lo traiciones bueno ahí tiene ahí está señora y señora ¿qué opinan ustedes de lo que ha dicho Díaz y Rodríguez déjame tu comentario me voy a despedir un abrazo rompe costillas y no olvides visitar autodidactamillonarios.com si quieres seguirme en Tik Tok te invito a seguirme como filósofo777 renovado y también me puedes buscar en Facebook como filósofo777 renovado sígueme en ambas redes sociales te quiero mucho bendiciones hasta la próxima recuerda palante es para allá un abrazo un abrazo